Sé que te encanta que te enseñe cositas que tengo en mi iPhone, pero hoy vamos a hablar un poquito más de cosas que a mí me ayudan teniendo iPhone a ser más organizado o al menos a ordenar ese desorden digital que probablemente muchos hayamos tenido en algún momento de nuestra vida o estés teniendo. Creo que esto es algo, si me sigues desde hace tiempo, que ya lo sabrás, pero para mí el tener todas las aplicaciones sueltas por todas las pantallas es algo que a mí me genera muchísimo ruido y siempre te voy a recomendar que crees carpetas temáticas para cada aplicación. Creo que es una forma primero de saber dónde está cada cosa y tenerlo todo más controlado en tu iPhone y segundo, obviamente, tenerlo todo más organizado, que para eso es este vídeo. Esas carpetas inteligentes que se te crean cuando vas a la biblioteca de aplicaciones a mí personalmente no me acaban de gustar, siempre acabo buscándolas en el buscador de aplicaciones. Yo en estos casos prefiero crearme mi carpeta si es necesaria, una carpeta temática, por ejemplo, por productividad, por trabajo o por lo que tú quieras, fotografía, ocio, lo que quieras. Y algo que también creo que puede ayudarte para hacerlo un poco más automatizado es activar esta opción en ajustes, porque lo que va a hacer es que cada vez que te descargues una nueva aplicación no te la pondrá en la pantalla de inicio y así no rompemos esa estética o ese orden que habíamos conseguido. La podrás visualizar esa aplicación dentro de la biblioteca de aplicaciones. Y esto me hace recordar que muchos de vosotros, aquellos que utilicéis la aplicación Cloak para poder limitar ese uso de algunas aplicaciones, si no sabes de qué estoy hablando te dejo por aquí un vídeo en tarjetita donde te lo explico, pues bien, si tenéis este atajo o esta aplicación y la utilizáis en vuestro día a día, muchos me preguntabais que por qué cada vez que desactivas Cloak se te va todo otra vez a la pantalla de inicio. Esto, algunos de vosotros me habéis dicho que es posible que estas personas no tengan activada esta opción que te digo, así que por probar que no quede. Y obviamente no hace falta que diga que haciendo esta organización puede ser que descubras algunas aplicaciones que ya no utilizas tanto y yo mi recomendación siempre va a ser que si no las utilizas y están ahí ocupando espacio, borrarlas, siempre será la mejor solución. El siguiente consejo no es ninguna sorpresa y es que el crear modos de concentración es algo que a mí me ayuda un montón. Sobre todo, siempre te digo lo mismo, pero un modo de concentración adaptado a cada momento y automatizado creo que es la mejor solución. Si no sabes cómo crear modos de concentración, te dejo por aquí otro vídeo donde te hice un tutorial para poder crear todos aquellos que tú quieras y tematizarlos de esta forma, ¿vale? Crear modos de concentración adaptados a cada momento del día. Y esto está muy unificado con el primer consejo de las aplicaciones, ya que puedes crear diferentes pantallas de inicio y de esta forma tenerlo todo mucho más organizado. El tercer consejo para mí sería eliminar todos aquellos datos innecesarios o duplicados. Y lo primero que se me pasa por la cabeza es las fotos. Hay una opción ya incluida en tu iPhone y es que si vas a la galería de fotos y deslizas hacia abajo, si el iPhone detecta que tienes dos fotos similares, por ejemplo, una editada en Lightroom y la otra hecha con el propio iPhone o con otra aplicación, lo que va a hacer es determinarla como un duplicado. Esta opción lo que te va a permitir es agrupar esos duplicados y por lo tanto ahorrarte espacio o bien también eliminarlas desde esta propia pantalla. Así que esta opción para mí es ideal a la hora de organizar un poquito el carrete porque puede ser un poco agobiante. Y la otra opción que es un poquito más complicada, pero sinceramente es simplemente instalarte un atajo que te va a ayudar a llevar un control de esas fotos que realizas cada día. Yo para esto tengo dos atajos, uno que se llama a limpiar y el otro que se llama declutter. Ambos atajos te los dejo en la descripción, son 100% gratuitos, los puedes instalar en tu iPhone. Podrás utilizarlo sin problema. Pues bien, el de declutter lo que va a hacer es que cada vez que lo actives vas a poder eliminar aquellas capturas de pantalla que hayas realizado durante el día. Y el de a limpiar es un atajo que lo que te va a permitir es revisar todas aquellas fotos, todas las que hayas realizado durante todo el día o durante ese periodo del día que lleves hasta que hagas clic en ese atajo. De esta forma puedes revisar todas aquellas que has hecho y las que no te gusten o las quieras eliminar, puedes seleccionarlas directamente desde ahí y eliminarlas. De esta forma, como bien te he dicho al principio, te va a ayudar a llevar un control para tener ese carrete más organizado. Otra de las opciones también que puedes hacer con las fotos, ya lo sabes, es crear álbumes. Para mí el poder crear carpetitas, ahora hablaremos de las carpetitas y las agrupaciones, mejor dicho, siempre va a ser el mejor consejo a la hora de organizar tu dispositivo. Y sobre todo, como te digo, para tener más localizadas esas fotos, para mí el crear carpetas siempre va a ser el mejor consejo. Y hablando de estas carpetas, dos aplicaciones que para mí son fundamentales el tenerlas organizadas es notas y recordatorios. A día de hoy no la estoy utilizando mucho, la de recordatorios, pero yo sé que hay mucho fan por aquí de esta aplicación. Y para mí, en ambas aplicaciones, es indispensable no tenerlo organizado por carpetas. Sobre todo, y vamos a entrar en ello, en la de notas. Para poder organizar un poquito más esta aplicación y tener un poquito más de orden, hay dos sistemas. O bien, puedes ponerlo por hashtags, puedes incluir hashtags, y de esta forma a la hora de buscar una nota será mucho más sencillo. O por, como bien te digo, carpetas. Cuando creas una nota, puedes asociarle una carpeta, y de esta forma, cuando quieras consultar la lista del IKEA que te habías apuntado en una nota compartida de no sé qué, la vas a tener mucho más localizada. Y por otra parte, los recordatorios. De la misma forma que te digo, con notas, se pueden hacer carpetas. Y además, una cosa chula que podemos hacer también cuando hagas carpetitas, es que vas a poder ponerte el widget solamente de esa carpeta de recordatorios. Cosa que también me parece súper interesante. Y más cuando llegue iOS 17, que tendremos esos widgets interactivos. Creo que esto va a ser lo mejor de lo mejor. Y yo creo que voy a tener una reconciliación con recordatorios. Algo bueno de recordatorios es que puedes hacer sublistas. En la personalización puedes ponerte emojis en cada lista, y además también por colores. Es genial. Y otra aplicación que para mí es indispensable no tenerlo de esta forma, es el calendario. Ya sabéis que yo soy súper friki fan del calendario propio de Apple. ¿Por qué? Pues básicamente por el ecosistema, ¿no? Puedo tener el mismo calendario en todos mis dispositivos. Y para mí, el tenerlo todo sincronizado, es indispensable también. Entonces, ¿qué podemos destacar de la aplicación calendarios? Primero, el poder crear más de un calendario. Yo soy un amante de los colorines pasteles y de tener un montón de calendario. Esto lo que te va a permitir es que cuando, por ejemplo, tú crees un evento y quieras ir al cine, puedas asociar un calendario a esa tarea, evento o lo que tú necesites. Y el poner diferentes colores te va a ayudar un montón a poder verlo todo mucho más claro e identificar a qué se debe cada evento. Así que es algo que yo te voy a recomendar siempre. Algo que también me ayuda mucho a, sinceramente, a ser más organizada es la estética. Y para poder tener una estética más minimalista, más bonita, lo que utilizo siempre son los widgets. Widgets más minimalistas, más simples, pero que me ayuden sobre todo a verlo todo mucho más claro y sin tanto ruido visual. Algo que para mí es fundamental para ese desorden digital son las notificaciones. Y es que recibir tantos inputs o tantas notificaciones a mí es algo que me descontrola un poco. Entonces yo aquí mi consejo es desactivar todas aquellas notificaciones que no necesites en tu día a día y mantener solo aquellas notificaciones importantes o que verdaderamente necesites. Por ejemplo, algunas aplicaciones más de recordatorios como para beber agua o alguna cosa así. Creo que eso es lo más importante y no tanto si, yo que sé, cualquier aplicación de un juego o alguna cosilla de esas. Y hablando de las notificaciones, hay una opción que creo que puede ser muy interesante para ti y es el resumen programado. Y con esto lo que vas a conseguir es no tener notificaciones durante el día, por ejemplo, en caso de que lo marques así y cuando lleguen ciertas horas, por ejemplo por la mañana o por la noche, puedes crearte diferentes horarios, recibes una notificación global que se llama resumen del día, resumen programado o algo así, donde te van a enseñar aquellas notificaciones que hayas marcado que quieres recibir en el resumen. Así que me parece una opción muchísimo más saludable y más acertada para estos casos. Y por último, creo que es algo que si me conoces sabes que hago mucho, es revisar constantemente tu dispositivo. La organización digital puede ser un proceso bastante complejo o puede ser algo que, si ya lo tienes por la mano, lo puedas hacer cada día cinco minutitos. Por ejemplo, el revisar las fotografías con esos atajos, si te has descargado ciertas aplicaciones, tener en mente que las vas a tener que borrar o si las necesitas o no. Tener presente esto un poquito más a menudo. Y para mí esto sería en global todo aquello que yo hago o tengo activado en mi dispositivo, que me ayuda a ser un poquito más organizada dentro de él. Y además, obviamente, lo que eso implica en mí, el poder verlo todo más organizado, dejar ese ruido visual que siempre hablamos un poquito más de lado. Espero de verdad que te haya gustado un montón. Dicho esto, millones de gracias y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!